Radio Havana, Cuba. Havana, Cuba. Bueno, ¿qué? Buenos días. Vengan todos ustedes, mis queridos radio oyentes. Hola amigos. Presentamos este programa de White and Melody. Pero con sentimiento de la calle. In auténtico latino beat. For all of my people, negros and latinos. And even the gringos. Pero si quieren saber un poco más de qué se trata, quédense unos minutos con nosotros. Say it loud, I'm latino and proud. When I'm on the mic, all your homegirls come. Say it loud, I'm latino and proud. I'll say it loud, I'm latino and proud. Four and three and two and one. One. I'll say it loud, I'm latino andmachen. One. One. Two. Two. Uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!